... Esta capacitación surge de la necesidad de prepararnos, ya que las estaciones de servicios somos el primer eslabón en la recepción del turista y de ahí la necesidad de estar preparados en cuanto a toda la información que se le puede brindar al turista en su primera instancia, tanto de los circuitos turísticos, distancias, prestaciones y todo lo necesario que tenga que saber un vendedor de estación de servicio para, digamos, atender muy bien al turista. El Grupo Acción es el propulsor de esta capacitación y hace extensiva la invitación a todas las estaciones de servicio YPF de la región, tanto de San Rafael como Alvear y Malargue. Nos estamos preparando para la temporada a full porque nuestra intención es que este verano explote y estar lo suficientemente preparado para brindar el mejor servicio. La brinda el señor Eliseo Miri, que es licenciado en turismo. Esto nace de Grupo Acción, en coordinación con la Dirección de Turismo y la Cámara de Turismo y, bueno, Grupo Acción se encarga de coordinar y contratar los servicios necesarios para la capacitación. Estamos esperando alrededor de 100 personas en dos jornadas, una en la mañana y una en la tarde por una cuestión de contraturno de los horarios de trabajo.